Los colombianos en el exterior han estrenado la celebración de su día en el calendario y sobre este particular tenemos pronunciamiento del presidente de Colombia Iván Duque, además declaraciones del representante de los colombianos en el exterior Juan David Vélez y de la senadora Ana Paola Agudelo. Ambos han venido trabajando en políticas migratorias, pero esto no es todo porque también tenemos declaraciones de inmigrantes colombianos en Valencia. En el calendario el 10 de octubre es el Día Nacional del Colombiano Migrante, según la ley 1999 de 2019 promulgada por el presidente Iván Duque con el fin de exaltar a los cerca de 5 millones de colombianos que residen fuera del país. Para exaltar a nuestra diáspora conformada por más de 4 millones 700 mil colombianos y que indistintamente de donde habiten son parte integral de nuestra comunidad. El mandatario envió un mensaje a sus conciudadanos en el exterior que acogieron la celebración en medio de la pandemia. Ahora más que nunca, en medio de las dificultades por la pandemia, tenemos que permanecer unidos, todos los colombianos, para fortalecernos, ayudarnos y seguir construyendo un país con más legalidad, con emprendimiento y equidad. Juan David Vélez, representante de los colombianos en el exterior en la Cámara de Colombia y autor de la iniciativa, se refiere al compromiso con los colombianos migrantes y el aporte de este colectivo al país. Hemos esperado una amplia agenda política y social de beneficio a todos los colombianos en el exterior. Es por ello que desde mi llegada al Congreso de la República a representarlos a cada uno de ustedes, he tenido como objetivo visibilizar a los ciudadanos que decidimos migrar fuera de Colombia para crecer y construir patria lejos de nuestras familias. Y poner el foco de atención por parte del Gobierno Nacional, del Congreso de la República y de otras entidades no gubernamentales a los colombianos en el exterior, destacando su importancia en la construcción del país. Entre tanto, la senadora Ana Paola Gudelo, quien ha venido trabajando en iniciativas en favor de los colombianos en el exterior, recordó su experiencia como migrante en España. Mi experiencia como migrante es muy enriquecedora. Yo creo que un aporte maravilloso a mi vida en lo personal. Yo iba por algo, digamos, académico y en lo personal me permitió enriquecerme muchísimo y también plantearme como que era lo que yo realmente quería hacer. Que exista un día en el que se celebre el Día del Colombiano en el exterior es magnífico. Me parece estupendo que se haga y que nuestra comunidad sienta que somos importantes. En España se encuentran registrados oficialmente unos 250 mil colombianos, pero hay instituciones que aseguran que incluso serían el doble. En cualquier caso, son parte activa de la economía de este país. Algunos incluso desarrollan sus propios proyectos de negocio. Patacón Tostado es un restaurante colombiano que se encuentra en el centro de Valencia. Su dueña acoge con orgullo la celebración del Día del Colombiano Migrante. Me siento muy orgullosa de tener un restaurante aquí en España, que sea de la gastronomía colombiana. La gente viene mucho y el emigrante viene mucho siempre buscando las raíces nuestras. Vienen mucho siempre a comer nuestra gastronomía. Rocío expresa nostalgia al estar lejos de su tierra, pero reconoce que el esfuerzo ha valido la pena y en parte se debe al respaldo de sus compatriotas y valencianos que disfrutan por igual los platos de su restaurante. Yo vivo muy agradecida con todos los inmigrantes, en especial con los colombianos. El apoyo que hemos tenido es espectacular. Es un restaurante que el 60% de la clientela es el inmigrante colombiano. Le deseo un feliz día a todos los inmigrantes colombianos de parte de patacón tostado con mucho cariño, que siempre los estamos esperando en esta casa. En Valencia vamos a encontrar los salones de belleza Matié, que ofrece técnicas americanas y europeas. Al frente de este importante proyecto se encuentra una colombiana. Vicky Peña lleva más de 20 años radicada en España. La forma como ha logrado sacar adelante su propio negocio en medio de un mercado desconocido es una demostración del talante emprendedor que caracteriza a los colombianos. Abrí mi primer local hace 18 años. Fue muy curioso porque mi primer local lo monté con el dinero de unas vacaciones y no hice ningún préstamo a bancos. Todo lo compré de segunda mano. Al comienzo tuve muchísimo miedo, pero estuve muy bien acogida por la gente del barrio que no me conocía. En pleno verano, que todas las peluquerías cerraban, yo fui la única peluquería que tenía abierta en aquella época en el barrio y la verdad que fue un éxito total. La gente española me ha acogido súper bien. Porque lo hacen muy bien, lo hacen profesional, muy bien hecho. Y gusta, gusta lo que te hacen el pelo, también te lo dejan muy bonito. Las uñas te hacen un masaje de pies muy profesional, muy bien hecho. Nosotras tenemos que ser amables y atender como nos gustaría que nos atendieran a nosotros. Entonces ya a partir de ahí yo pienso que radica y la profesionalidad, porque nosotros atendemos muy bien las clientas y estamos muy preparadas. Frecuentemente estamos haciendo atelieres, cursillos, seminarios. Entonces estamos a la vanguardia. Nuestros servicios son técnicas americanas y técnicas europeas. Tengo un local en la zona de Torrefiel y ahora aquí en Fuente San Luis. Como buena emprendedora, Vicky tiene un plan para cada momento. De manera que, ante las dificultades que ha generado la pandemia, propone al sector productivo mantenerse más unido que nunca. Soy administradora de empresas, pero me llama muchísimo el mundo de la belleza. Ahora es el momento de apoyarnos entre todos, no solamente latinoamericanos, sino entre todos los comercios. Ese es el mensaje que realmente invitarlos para que conozcan nuestros locales, que cumplimos con todas las normas higiénico-sanitarias, que somos profesionales en todos nuestros servicios y que estamos aquí para serviros a todos. Que vengan a visitarnos y a conocernos. Los ejemplos de emprendimiento abundan entre la comunidad colombiana, algo que habla muy bien de Colombia en el exterior. Por eso, tener un día en el calendario es un reconocimiento oportuno y merecido para una diáspora que hace patria desde el exterior. Ser emigrante colombiano no es fácil, especialmente cuando se añora el país. Hay momentos muy difíciles, muy duros, y hay momentos muy alegres. A esta colombiana, condecorada por fundar una orquesta para cine en Austria, se le quiebra la voz al hablar de su experiencia como migrante. Sin embargo, es solo una muestra de los sentimientos que afloran cuando se extraña el país en la distancia. Sí, como que muchos sentimientos al tiempo. No podría organizarlos. Es muy duro estar separado de tu familia. Es muy duro el clima, a mí muy duro. El invierno, el frío, la cultura, la falta de calor humano, pero también maravilloso la parte que los sueños, que los sueños, así como los visualizas, los diseños, pueden realizarse. Porque Austria tiene una plataforma muy cooperativa, que coopera mucho con los emprendedores. A propósito de este sentimiento colombiano que se apodera por estos días de la diáspora en el exterior, le preguntamos a los colombianos sobre sus planes de regresar al país y también de lo que más añora. ¿Qué he hecho de menos de Colombia? Bueno, la comida no tanto, porque aquí la podemos conseguir, entonces no tanto la comida. Pero sí extraño mucho, digamos, lo que es las rumbas que decimos allá, que es muy diferente aquí totalmente. Y pues extraño mucho eso. Obviamente se extraña muchísimo la familia, que es lo más importante, pero pues a veces nos toca vivir estas experiencias. Pues de Colombia uno echa de menos realmente todo. La familia, la geografía, los amigos, la comida, todo, todo, todo lo que es Colombia uno echa de menos. La familia y algunos amigos, obviamente. Igualmente se pronunciaron sobre la posibilidad de volver a su país. ¿Regresar a Colombia a vivir? La verdad no. Sí, siempre uno plantea regresar nuevamente a Colombia. Claro que sí, me gustaría volver a Colombia. Porque pienso que hay muchas cosas que hacer allá y bueno, muchos sueños. Hay que ayudar mucho a Colombia. Entonces, a ver si uno aporta un granito de arena cuando esté nuevamente allá en nuestro país. Ir a pasear, sí, pero a vivir de lleno de nuevo, no. Tardaré un poco en volver, pero sí, en algún momento me gustaría, después de que se cumplan nuestros proyectos, mis proyectos, y pues nada, sí, me gustaría volver a mi país. Obviamente extrañamos a nuestras familias, seres queridos, pero no estamos solos y en algún momento sé que nos reuniremos con nuestras familias y amigos. A todos los colombianos en el exterior, donde quiera que se encuentren, independientemente de sus planes de regresar o no, les enviamos un saludo caluroso y les deseamos un feliz día. ¡Feliz día del inmigrante colombiano! Y aquí estoy, tan lejos pero cerca, de donde yo vengo todo se da cuenta, es que de lejos se me nota el chillín, porque yo vengo del país del feeling. Amarillo una es la esperanza, y ese azul que me da confianza, que el que llevo en mi corazón El sol rojo aquí es mi pasión Desde el sol que divisió en las mañanas El plan de siente que entra por las ventanas El acordeón acompañando la caja Del vallenato que me llega hasta el alma Desde el sol que divisió en las mañanas El plan de siente que entra por las ventanas El acordeón acompañando la caja Del vallenato que me llega hasta el alma Podría ver tu amanecer Y el aroma a las montañas de café Desde niño te dejé, pero nunca te olvidé Con orgullo cargo el brillo que viene con ser De la tierra de emeralta y café Resplandecemos como tu atardecer Siempre en presente, no importa ni mañana o ayer Aunque esté lejos, te volveré a ver Mi tierra querida, gracias por tus cosas de alegría Y tu interior lleno de heridas Donde sea en el mapa de esta sierra bendecida Donde estemos en el mundo Colombia somos uno, Colombia somos uno Desde eso que diviso en las mañanas El plan de siente que entra por las ventanas El acordeón acompañando la caja Del vallenato que me llega hasta el alma Desde eso que diviso en las mañanas El plan de siente que entra por las ventanas El acordeón acompañando la caja Del vallenato que me llega hasta el alma Feliz día nacional del colombiano migrante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!